Pero además, cuando es una niña buena que mantiene a sus hijos y que es una gran artista, pues hay que aplaudirla. En la noche del 31 de diciembre del 2020, Paulina Rubio le gritaba a los cuatro vientos, lista para ti 2021. Sin embargo, apenas estamos casi iniciando el 2021 y las cosas no pintan nada bien para la cantante. Apenas estamos, como quien dice, arrancando motores. Y la chica dorada ya está viviendo una situación financiera muy difícil. Se dice que de hecho sus problemas económicos pueden llegar a ser tan grandes que incluso acabarían con toda su carrera. En este video te platicaremos de toda la información, en serio no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Con deudas que ascienden a casi 100 mil dólares por pago de impuestos de su mansión en Miami, sumándole las deudas de casi 30 mil dólares que debe a las tarjetas de crédito, Paulina Rubio, al igual que muchísimos artistas, han tenido que ponerle un alto total a los conciertos, a las giras y presentaciones debido a la situación actual. A todo esto también le tenemos que sumar que Paulina Rubio ha estado viviendo un conflicto legal en contra de su ex marido, Colate Vallejo Najera. Todo esto en conjunto la está arrastrando a un déficit económico totalmente insuperable. Paulina Rubio, al igual que muchísimos cantantes, intérpretes y famosos, decidió vender sus saludos a través de la aplicación Cameo. Lo único que tú tienes que hacer para recibir un mensaje personalizado de Paulina Rubio es pagar 125 dólares, lo cual es aproximadamente más o menos 2.500 pesos. Para los verdaderos fanáticos de la Pau, esto resulta una tremenda ganga, pues los que son fanáticos de Hueso Colorado harían hasta lo imposible, por tener aunque sea un chiquitito pequeño recuerdo de su artista favorito. Estos mensajes tú los puedes personalizar para que Paulina se los mande a tu mejor amiga, a tu mamá, a tu papá, a quien tú quieras, afirmando que cualquier fecha es importante, ya sean cumpleaños, o simplemente que la chica dorada te desee que tengas un muy buen lunes. Al darse a conocer esta noticia le llovieron de críticas como no te imaginas, por lo que esto también se suma a todas las situaciones que está viviendo Paulina. En los pocos meses que llevamos del 2021, hasta este momento ella ya tiene dos demandas en puerta, la del pago de sus impuestos y la interpuesta por el empresario, David Alvarado, su ex-manager, quien aseguró, Paulina contrató sus servicios para manejarla. Ella al parecer nunca le pagó y ahora está exigiendo el pago de aproximadamente 30.000 dólares. A través de medios de comunicación, Susana Dos Amantes, la mamá de la cantante, salió en su defensa y nos aclaró si en verdad Paulina Rubio tiene problemas financieros. En una entrevista, Susana comentó que para ella cualquier trabajo es aceptable mientras este sea honrado, a lo que añadió que Paulina Rubio es una mujer que únicamente está buscando siempre lo mejor para sus hijos, Nicolás y Eros. Me da mucha pena la gente que critica. Han de ser millonarios y han de estar rascando la tripa ahí. La también actriz relató que ellos son personas de trabajo y que la intérprete de Yo no soy esa mujer. Sí, está enfocada muchísimo en cuidar a sus hijos, pero tampoco va a descuidar su carrera artística. Pero además, cuando es una niña buena que mantiene a sus hijos y que es una gran artista, pues hay que aplaudirla. En este momento, Susana Dos Amantes contó que Paulina no fue a una mujer que se casó con un hombre multimillonario que la mantenga y que tampoco hubiera dado millones de ellas. Como ella no es una persona que se haya casado con un multimillonario ni heredó tampoco multimillones míos, somos gente de trabajo. Como ya te lo podrás imaginar, estas palabras generaron tremenda polémica. Muchísimos internautas llegaron a pensar que esto probablemente era una indirecta hacia Thalía. Es bien sabido por todos nosotros que Thalía, desde que se casó con Tommy Motola en el 2000, ha tenido una muy, muy buena posición. Este momento también se suma a la larga lista de problemones que trae Paulina Rubio, porque ahora empezaron a revivir ese supuesto conflicto que toda la vida ha existido entre Paulina y Thalía. Por si esto no fuera suficiente en la plataforma Cameo, donde tú puedes comprar los saludos de Paulina, la intérprete se define a sí misma como la Madonna de América Latina. Esta descripción hizo que muchísimas personas soltaran las carcajadas, asegurando que a la chica dorada le falta demasiado para llegar a ser una cuarta parte de lo que es Madonna. Una de las cosas que realmente nos tenemos que poner a pensar es que en este momento, por todo el aislamiento, no hay teatros, no hay conciertos, no hay presentaciones. Los artistas se quedaron sin trabajo, pero a final de cuentas la vida tiene que seguir. Ellos, al igual que nosotros, son personas comunes y corrientes. Ellos tienen que salir a trabajar para poder comer. Parece ser que la vida le tiene algo más preparado a Paulina, pero hasta este momento ella seguirá estando en el ojo del huracán. Ahora probablemente tenga que verse frente a frente, con un percance mucho más difícil. Las grandes y enormes deudas que tiene, la pueden obligar a hipotecar su casa, o algo mucho más malo, definitivamente declararse en bancarrota. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.